¿Cómo se llama? Alfredo. ¿A qué se dedicaba? Pues he sido siempre, desde hace muchos años, guarda del parque de Ordeza. ¿En qué consistía el trabajo? Pues en hacer guías. Tenía que visitar, venía mucha gente, los acompañaba a vigilar el parque, que nadie pescara, nadie cazara, que todo el mundo fuera por los caminos, que no se salieran de los caminos y todas esas cosas. ¿Siempre ha vivido en torla? Pues siempre, siempre. ¿Ha cambiado mucho el parque? Hombre, sí que ha cambiado mucho. Antes era mucho más pequeño, tenía solo dos mil y pico hectáreas y ahora tiene sobre dieciséis mil. Y bueno, pues antes la gente no tenía la cultura de ahora, porque me acuerdo que los primeros años, en el 70 y por ahí, siempre había que ir recogiendo basuras, cosas que tiraban y todo eso. Y ahora rara es la vez que nadie tira nada. Y está todo mejor cuidado, hay más gente trabajando en el parque. Y eso. Gracias.